Hola, me llamo Laura Duarte, tengo 24 años, soy ingeniera ambiental, egresa de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Desde que yo era niña a mí me intrigaban muchos temas como el calentamiento global y el cambio climático. Cuando empecé a crecer me di cuenta de que los problemas ambientales a nivel mundial eran generados por la actividad humana. En ese momento fue que yo decidí que yo quería ser parte del cambio, entonces quería cambiar el entorno en el que vivíamos. Buscando encontré que la carrera que más afinidad tenía con lo que yo quería era la ingeniería ambiental. Al principio tenía miedo porque tenía una mentalidad de que la ingeniería era así como nos la pintan de pronto en las películas y en las series. Afortunadamente para mí, mis más grandes inspiraciones son mis papás. Mi mamá es doctora química y mi papá es magíster en ciencias ambientales. Entonces ellos me enseñaron que es posible cursar y ser exitoso en las carreras del área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Solo necesitas ser dedicado, tener responsabilidad y que te guste lo que haces. Actualmente trabajo en la formulación e implementación de planes de gestión de residuos sólidos y también soy asesora de grupos de investigación del programa ONU desde Colciencias. Bueno, en el futuro yo quiero hacer un posgrado en Europa, quiero estudiar Desarrollo Sostenible. ¿Por qué Desarrollo Sostenible? Porque me parece de vital importancia los tres ejes del Desarrollo Sostenible que son el ambiental, el social y el económico. En mi perspectiva los grandes cambios vienen de la cotidianidad. Por eso quiero crear un proceso que le enseña a las personas a hacer sus vidas más sostenibles. Según la UNESCO, de las personas que estudian carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, las mujeres representan nada más el 35%. ¿Cuál es mi mensaje para las niñas que están apasionadas por ese tipo de carreras? Primero que todo que no se dejen meter en la cabeza esos estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos? Como por ejemplo, que la mujer tiene que servir en el hogar, que si una mujer quiere ser profesional, tiene que buscar una carrera que no le demande mucho porque tenemos menos coeficiente intelectual que los hombres. Que hay carreras para hombres y carreras para mujeres, todo eso es mentira. Estamos en pleno siglo XXI. y cada cual puede ser lo que se proponga ser. Entonces vamos a cambiar la mentalidad todos y todas. Muchas gracias.